hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos en este vídeo como en el título lo dice estaremos hablando acerca de si es malo que los machos se metan a los nidos ya que en muchas ocasiones muchos machos tienden a hacer esto meterse en al nido con las hembras realmente saber cuándo es malo si es malo todo esto lo estaremos hablando en este vídeo agradecerles a todos los que siempre apoyan mi canal y mostrarles lo que mi madre estaba haciendo que pronto les vamos a empezar a traer vídeos acerca de accesorios sabemos hacer uno que otro pero ahí vamos aprendiendo para poderles traer este contenido la idea es ponerles varios columpios es muy chistoso porque como nunca han tenido les pusimos estos y les dio miedo y cuando se montan como que ellos sienten que se mueve y salen volando como locos es súper chistoso bueno ahora sí comencemos con este vídeo bueno entonces es malo que los machos se metan al nido muchas ocasiones he escuchado que sí que es malo que porque no dejan encubar a las hembras que porque directamente se meten a romper los huevos o porque se meten a hacer cosas que no son realmente si hay machos realmente que se meten a los a partir los huevos a partir los huevos para empezar una nueva anidad hay machos que se meten con el fin de como les digo de romper el huevito para que la hembra pueda empezar otra anidad y por así decirlo del celo que él tiene ellos puedan empezar otra vez la anidad y él la pueda volver a pisar hay machos que si se meten a esto al nido pero esto no sucede cuando encelamos demasiado nuestro periquito realmente no es normal pero pasa normalmente lo que hacen los machos que me parece para mí realmente no es algo malo que los machos se metan a los niños porque cuando los machos las hembras están incubando muchos de ellos se meten a los niños es para alimentar a la parejita para alimentar a la periquita de ahí la importancia de tener un nido grande para que no suceda lo que les comenté al principio que pronto el macho se meta y sin que rompa los huevos lo que debemos hacer es tener un nido grandes y ellos se meten con el fin como les venía diciendo y alimentar a la hembra también es algo raro pero es algo que es falsa y es que muchos machos ayudan a incubar los huevos cuando las niñas son súper grandes es algo muy increíble realmente yo tengo creo que dos machos que hacen esto que se meten con la hembra a incubar los huevos son muy chistosos porque sucede más que todo cuando tienes muchos huevitos ellos se meten a incubar incuban unos y la hembra incuban otros es súper chistoso entonces realmente deberíamos de preocuparnos si vemos que nuestro machito se está metiendo al nido pues en mi parecer yo diría que no porque como les venía diciendo muchos de ellos lo hacen para alimentar a las a las hembras para ayudar a incubar los huevos simplemente se meten al nido a hacerle piojitos a la hembra cuando tenemos que estar pendiente de si él quiere hacer una maldad cuando escuchemos a la hembra ya que si empieza a atacarlo a gritar a hacer gritos por así decirlo de para ahuyentar al macho ahí si debemos de preocuparnos y estar muy pendiente de que de pronto no vaya a romper los huevos hay algunas que lo hacen más que todo porque son muy celosas con el nido pero hay otras que lo hacen porque ya se dan cuenta las malas intenciones por así decirlo del macho entonces estar muy pendiente así de pronto empieza a gritar las razones que vemos que nuestro machito empieza a entrar mucho al nido es porque muchos de ellos realmente a mi parecer son súper buenos padres muchos de ellos se meten a ayudarle a la hembra a alimentar las crías incluso muchos de ellos alimentan las crías mucho mejor que las hembras uno empieza a notar que ellos empiezan a comer demasiado y entran muy seguido se pasan largos periodos como si fueran una hembra en los nidos y es porque están ayudando a los periquitos a embucharlos a ellos para que así puedan salir adelante cuando hay crías y el macho está pasando mucho tiempo adentro debemos de tener cuidado también es que pronto ellos no les vayan a presentar a empezar a hacer picaje tanto el macho como la hembra porque si puede suceder que alguno de los dos se estrechen y entonces empieza a hacerle picaje a los pichones esto más que todo sucede cuando ellos tienen una muy mala alimentación ellos se sienten estresados normalmente podemos notar que los periquitos todo el día son comiendo y comiendo para alimentar a las crías cuando tienen mucha deficiencia de alimento lo que procede a pasar es que ellos empiezan a por así decirlo a generar el estrés en los pichones empiezan a porrearlos arrancarles las plumitas empiezan a hacer cosas que realmente no son agradables entonces también tenemos que tener cuidado pero en realidad que el macho se meta al nido no es algo pues como muy peligroso ya que ellos ayudan a incubar ayudan a girar los huevitos mejor dicho ellos hacen muchos de ellos la función de las hembras y ellos son súper sobreprotectores con sus crías como pueden ver aquí están todos tranquilitos realmente los que tengo aquí no hay como ninguno que se meta mucho al nido que digamos el único que se mete como de vez en cuando es este machito pero yo ya crie con él y me pareció que es súper buen padre entonces por eso no tengo así como mucha preocupación bueno estas son algunas de las razones de por qué los periquitos machos se meten al nido agradecerles a todos los que siempre están apoyando mi canal no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima